El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso de las soleares. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. El compás propio de los cantes rítmicos nos introduce en el tono sentencioso. ¡Gracias!